Las focas y los youtubers le exigen transparencia a los diputados y le piden que le quiten la reserva de información, pero a Nayib Bukele no le exige nada, a Nayib Bukele no le piden que le quite la reserva de información, no le exige nada, critican los lujos de los diputados, 5TV, pero no critican los lujos de Nayib Bukele, no le piden que diga con qué dinero pagó ese jet privado, a Nayib Bukele no le exige nada. Así que las focas no están en contra de la corrupción, esa es mentira, si estuvieran en contra de la corrupción, entonces criticaran la corrupción de Nayib Bukele, pero no dicen nada y se quedan callados, son hipócritas. Miren bien servidito, miren, su sudita hasta se la destapan y se la echan en el vasito, miren, 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 vean eso, vean, bien atendidos los tenemos, vean, bien atendidos, vean, y ni siquiera pueden darle explicaciones al pueblo después de que los tenemos así. Miren, cómo le ven, a ustedes amigos en sus trabajos les llegan a dejar su sudita así, miren, y le están preguntando quizás también a ver qué quieren. Así son las cosas. Son dibujitos lo que la gente les está reclamando. La gente quiere saber cuántos empleados tiene cada diputado, ¿sí? La gente quiere saber nombre y apellido de los empleados. Y me van a preguntar, ¿y para qué quieren saber eso? Bueno, sencillo, porque no queremos que tengan a sus primos, a sus hermanos, a sus abuelos, a sus pericos, a sus chuchos ahí contratados. Miren, 5TV criticando que a ese diputado le sirvieron una soda, le destaparon la soda, pero no critica a los ministros de Bukele que andan viajando con jet privados, pagados con los impuestos del pueblo, Siris Luna, viaja en jet privado. Eso no lo critican. 5TV criticando que no quiere nepotismo en la asamblea, dice, por eso quiere que muestren los nombres de los empleados, porque no quiere nepotismo. Pero no dice nada del nepotismo de Nayib Bukele. Bukele tiene a todos sus familiares y los ministros de Bukele también tienen contratado a todos sus familiares. Eso es nepotismo. Pero eso no lo critican. Las focas son hipócritas. 5TV, todos sus youtubers ahora se creen críticos. Ah, grandes pensantes se creen hoy. Antes no decían nada. Estos tres años no dijeron nada que la asamblea estaba ganando 14 mil. No criticaron nada. 5TV iba a la asamblea y no grababa eso que los montón de empleados y fotógrafos. Eso no lo grababa. 5TV solo aplaudiendo. Estaba ahí en la asamblea. Y hoy sí lo graban. ¿Por qué no lo grabó antes? Estos tres años no lo grabó. Y no critican la corrupción de Bukele. No critican los ministros de Bukele. Mire esta directora del Seguro Social vestido de 3 mil dólares. Eso no lo critican. Así que son hipócritas todos sus youtubers. 5TV, Marcelo Larín. Todos ellos dicen que están en contra de la corrupción. Pero si estuvieran en contra de la corrupción, criticaran al gobierno. Pero al gobierno no le exigen nada. El Bukele sí puede robar, hacer lo que él quiera y nadie le dice nada. Yo sí estoy en contra de la corrupción porque yo critico a los diputados y al gobierno. Pero toda esa gente que ve a esos youtubers son ignorantes. También le aplauden a esos youtubers que son la voz del pueblo. ¿Cuál voz del pueblo si no defienden al pueblo? Ellos hablan según los temas. Son virales. Así hablan. Si no se hubiera hecho viral eso de los diputados, no estuvieran hablando de eso. Ellos están criticando porque tienen más vistas ahora. Porque la gente los mira más. Son hipócritas. Y todos sus seguidores son hipócritas también. Amén.